Desde un error que hay en Microsoft Edge 105, Microsoft lanza una corrección para el error en Windows Defender, ojo porque hay más controladores disponibles para Windows 11 22 H2, Microsoft vuelve a intentar modernizar el área de barra de tareas en Windows 11, ya se sabe que habrá Windows 11 Momento 1 y Momento 2, sí, son las próximas actualizaciones importantes con nuevas características y ya está a nada, lanzamiento inminente de Windows 11 2022 Update, vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos como siempre a su sección favorita, sí, la fuente irrefutable de información del entorno de Microsoft en referencia a Windows, así es que vámonos al grano porque de primera instancia Microsoft Edge 105 ha fallado, tiene un tremendo error pero ya hay como solucionarlo. Desde el lanzamiento de Microsoft Edge 105 los usuarios ven que el navegador predeterminado de Windows 11 se bloquea repetidamente cuando lo inician, dado que Microsoft Edge también es responsable de la funcionalidad relacionada con la web del sistema operativo, las aplicaciones web de Windows 11 están experimentando bloqueos similares a medida que se siguen cerrando, Microsoft Edge 105 se implementó en el canal estable a principios de esta semana, después de una prueba Microsoft Edge 105 se implementó la semana pasada, después de una prueba beta durante semanas, dicho esto los primeros usuarios no encontraron estos problemas en el canal beta y dead, pero ya hay usuarios afectados, el error es prácticamente que el navegador se está bloqueando, de momento ya hay una solución, te voy a estar escribiendo los pasos abajo en descripción porque hay que abrir el registro de Windows, hay que seguir unos pasos sustanciables y de esta manera ya con estas políticas del navegador, ya todo estará completamente corregido, es un único error que está ahí presente, se estará corrigiendo obviamente con una actualización a futuro, pero ya sabemos cómo son los productos de Microsoft, que siempre va a haber con cada actualización siempre un error. Vámonos con lo siguiente porque también hay un error en Windows Defender, una corrección que lanzó Microsoft para el error de Beharior Win32Height.z.j, que sí, esto lo voy a estar desplayando en el canal secundario, y es que un funcionario de Microsoft confirmó informes generalizados de Google Chrome, Chromium, Edge, Discord y varias otras aplicaciones que fueron marcadas como comportamiento Win32Height.z.j por el antivirus integrado de Microsoft, o que decir Windows Defender, en un comunicado el gigante tecnológico confirmó que está trabajando en una solución que se implementará para todos en próximas horas. Ya hay una actualización para Windows Defender porque este es una amenaza con un comportamiento sospechoso diseñado y utiliza una marca de archivos potencialmente malizados, especialmente aquellos archivos descargados a través de correos electrónicos. La notificación parece haber sido agregada con Windows Defender 1.373.1508.0, y bueno, Windows Defender lo está detectando, lo que es este, entre comillas, falso positivo, porque Microsoft destacó que esto es un error por parte de los navegadores, luego después se le tiró una pollita a Google, espero estar destacando más a profundidad de esto en el canal secundario. Por otra parte, hay más controladores disponibles para Windows 11.22H2, a medida que ya casi está a la vuelta de la esquina y Windows 11.22H2, conocida de manera coloquial como Zoom Valley 2, comenzará a implementarse ya a finales de este mes y por el momento ya prácticamente todos los evaluadores, que obviamente los clientes comerciales, ya están actualizando todos sus controladores al máximo, así es que los controladores de GPU de NVIDIA para Windows 11.22H2 ya están completamente listos, de igual manera los de AMD para Windows 11.22H2, con ciertas versiones ya están completamente disponibles, todos los enlaces completamente descarga, estarán abajo ya en la descripción, los adelantados, llamémosle así, los de Intel de igual manera también, así es que cada uno de ellos ya se están preparando para la llegada de Windows 11.22 Update, que será el 20 de septiembre. De la mano de esto, vámonos con lo siguiente, porque se ha develado que Microsoft está intentando modernizar el área de bandeja de la barra de tareas de Windows 11, y es que sí, hay un puñado de correcciones, novedades que llegarán a 22H2, algunos ya no llegarán porque serán parte del 2023, y es que en esta versión más reciente, ojo porque estaré compartiendo ahí lo que es el JIT, Microsoft una vez más comenzó a trabajar en una apariencia más limpia y moderna para el área de bandeja de sistema, un movimiento que podría beneficiar a quienes están usando tablets y otorgar un mayor control a los usuarios sobre las notificaciones, como puedes ver ahí, el área de la bandeja de sistema de la barra ahora usa los menús desplegables modernos cuando pasamos el mouse sobre los iconos, se cree que esto es parte del movimiento de la compañía para hacer que la barra de tareas sea más compatible con tablets y según fuentes familiarizadas con el desarrollo, de hecho esto se estará puliendo en próximas compilaciones, esto significa que también se puede desactivar por completo el menú de la bandeja y los iconos que contienen, encontrarás esto en ocultar menú de iconos, en configuración, en personalización, en barra de tareas y otros iconos de la bandeja de sistema, cuando deshabilites todos los iconos, sólo los indicadores como red wifi, volumen, batería y idioma de entrada estarán visibles en la barra, así es que esto es un cambio que están implementando próximamente ya a pulirse en futuras compilaciones para el canal de desarrollo y vámonos con lo siguiente porque también se ha develado que llegará la actualización llamada momento 1 pero también va a haber otra llamada momento 2, son actualizaciones de suma importancia para Windows 11 22H2, pues así es que ya sabemos que tenemos una cita el 20 de septiembre, yo estaré completamente informando todo a la brevedad posible cuando se lance, recuerda estaré compartiendo todo esto en todas mis redes sociales, pero lo importante aquí, lo importante a destacar es que el 20 de septiembre tendremos la llegada de Windows 11 22H2, pero no estarán todas las novedades que conocemos, sabemos que llegará momentos 1 que se lanzará en la primera semana de octubre y obviamente activará las funciones ocultas como puede ser la del explorador de archivos, también la experiencia de acciones sugeridas, no estará llegando el 20 de septiembre pero se activará con la llegada de actualización de momentos 1 y lo que se está develando ahora es que se hace referencia a otra actualización que se estará llamando momentos 2, y esto se está comenzando ya a trabajar, bueno ya se está develando porque hay una referencia a la compilación interna 229XX en G-Hood y esto nos está develando que en efecto esta también activará completamente las funciones ocultas, no se sabe en qué semana de octubre o inclusive noviembre o diciembre, no se sabe exactamente, más sin embargo si se devela que se llamará momentos 2 y será otra actualización importante de características, ¿por qué Microsoft hace esto? Nadie lo sabe obviamente, todos esperamos un Windows 11 terminado completo, pero ya sabes cómo es Microsoft siempre lanzando todo esto de interruptores maestros, así es que ya se sabe que llegará Windows 11 22H2 20 de septiembre, luego momentos 1 en la primera semana o segunda semana de octubre y después en algún momento también momentos 2, así es que actualización de funciones que pulirán a Windows 11 y vámonos con lo siguiente porque ya estamos a nada, lanzamiento inminente de Windows 11 22H2, todos estamos preparándonos para la llegada de esta actualización y hay que destacar que como he dicho, es una liberación inminente porque de hecho ya se está develando que está la disponibilidad de un kit de controlador de Windows WDK, un kit de desarrollo de software SDK y un kit de controlador de Windows Empresarial EWDK, si bien no ha habido noticias oficiales en torno al que va a ser el 20 de septiembre, ya todo esto se está develando de forma silenciosa porque el último paquete, así lo está señalando Microsoft en su documento durante este fin de semana, develó que la versión 22H2 es compatible exclusivamente con Visual Studio 2022, lo que permite a los desarrolladores crear y probar controladores de modo kernel para X64 y ARM64, así es que ha actualizado de manera silenciosa un documento, así es que ya esto nos devela que están preparándose ellos para liberarlo en próximas fechas, todo toma rumor al 20 de septiembre pero inicialmente pues ya están ahí metiendo mano a los documentos de soporte, ciertas filtraciones, si es que esa actualización está a nada de ser liberada y sin duda como he dicho estaremos esperando su pronta llegada, pero sabemos que nos llegará con todas las novedades como es el explorador de archivos, acciones sugeridas y otras más que se activarán con estos interruptores de momento 1 y momento 2, así es que nada, yo hasta aquí me voy a estar despidiendo, nos veremos hasta la próxima, Master Tutu Suera, Peace out. Master Tutu Suera